Hola, hola, les saluda Ronald Mañuico y en esta oportunidad quiero mostrarles cómo tener un excelente karaoke en casa y también por supuesto para negocio, haciendo uso de uno de los programas más populares y exitosos como es Carafun. Vamos a ingresar a la página de Carafun, que es carafun.com, con este programa vamos a poder tener un karaoke en casa bastante profesional y instalarlo de una manera bastante sencilla, entonces ingresamos a carafun.com y le damos clic donde dice install Carafun y empieza lo que es la descarga del programa, se está descargando y por supuesto yo estoy trabajando en estos momentos con lo que es Opera Navigator y con ello se descarga de esta manera, si ustedes están trabajando con Google Chrome también se le va a descargar de una forma similar pero en la parte inferior izquierda va a aparecer la descarga y una vez que descargue pueden ir hacia la carpeta descargas, en este caso yo estoy en este momento como les comenté con Opera y acá me aparece una carpetita, vamos a darle clic y accedemos a la carpeta, en este caso con otros navegadores y le va a descargar también en la carpeta descargas que es esta de acá, carpeta descargas y acá me indica que acabo de descargar lo que es Carafun Player 2.2.7.245 que es la versión actual, entonces vamos a instalarlo, doble clic y le doy bien clic en ejecutar, en sí, le doy en aceptar, siguiente, acuerdo del contrato, siguiente, siguiente, acá dice crear icono en el escritorio y lo dejo ahí por supuesto, en siguiente, en instalar y comienza la instalación, voy a minimizar esto y acá dice completando la instalación, vamos a darle clic en finalizar y se levanta el programa y ya tenemos el programa Carafun o Carafan como lo dicen también, Carafun Player 2, en este caso acá mismo dice, vamos a minimizarlo un rato, acá está el icono Carafun Player 2, vamos a maximizarlo y acá tenemos el programa el cual nos permite tener un excelente karaoke profesional en casa y por supuesto necesitamos de pistas de karaoke, en este caso esto es solamente el programa el cual nos va a permitir tener un karaoke en casa pero necesitamos también las pistas, tener las pistas en nuestra computadora, yo en mi caso tengo acá algunos paquetes de karaoke pero vamos a ingresar de frente a lo que es el programa y vamos a poder importarlo las pistas que están en mi computadora, en el disco duro hacia el programa, entonces vamos a explicar algunas opciones que trae este programa, acá dice Carafun Web lo voy a minimizar, le doy un clic acá para poder minimizarlo, entonces acá tenemos por ejemplo play, siguiente pista, acá está el volumen del karaoke, acá luego tenemos visualización en dos pantallas, vamos a darle clic y podemos visualizar esta segunda pantalla el cual nos va a permitir poder arrastrar y enviarlo hacia lo que es el televisor, eso significa que yo en mi laptop o computadora voy a tener el programa, coloco el cable de HDMI hacia mi televisor y en el televisor voy a poder visualizar esta pantalla que ustedes están observando, quiere decir que yo visualizo también acá, voy a visualizar en mi computadora en esta pantalla y en mi televisor esta pantalla que nos va a permitir observarlo en toda la pantalla del televisor, entonces vamos a arrastrarlo por acá, luego más acá tenemos algunas herramientas o preferencias que podemos cambiar, de repente acá dice tipos de archivos asociados, podemos añadir mp3, wma, algunos formatos para que también el programa pues lo reconozca, mpg, mp4, wmb, avi, mpg, mp4, 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 m el cual nos va a permitir subir el tono, bajar el tono, también la velocidad de las músicas, de las pistas de karaoke. Entonces vamos a cargar algunas pistas de karaoke, vamos a importar los karaoke que tenemos en una carpeta en nuestro disco duro. Para ello vamos acá donde dice equipo y acá dice añadir carpeta, vamos a darle clic donde dice añadir carpeta y acá me permite localizar la carpeta, nuevamente voy acá, busco la carpeta que está en mi disco duro, en este caso yo lo tengo en la unidad E, ustedes pueden tenerlo seguramente en la unidad C o en D, yo lo tengo en D, le doy clic acá para poder expandir lo que es el disco y yo lo tengo los karaoke que sacan esta carpeta que dice a karaoke, le doy clic aquí y por ejemplo yo solamente voy a cargar una carpeta, la letra A para no demorar, en este caso si ustedes tienen ya un paquete completo, yo por ejemplo acá tengo un paquete karaoke español 8000, simplemente le doy en 8000, vamos a hacerlo en este momento, no demora mucho, y si tienen un paquete más grande 20.000 también le dan de frente a toda la carpeta raíz, ya le di un clic y se resaltó lo que es la carpeta raíz y le doy en aceptar, que lo que va a suceder va a empezar a cargar todas las pistas y ya lo ha cargado, bastante rápido lo hace, acá están los 8000 karaokes y de esa manera pues puedo empezar a reproducir, yo puedo reproducirlo a partir de acá, por ejemplo quiero reproducir esta pista de Adamo es mi vida, doble clic y empieza lo que es la reproducción, en este caso yo en el programa, en la computadora voy a tener acá la pantalla de mi karaoke y también como les comenté esta otra pantalla, esta doble pantalla voy a verlo en el televisor, con toda esta pantalla en el televisor, y yo voy a tener que saber que es lo que sucede en el televisor, luego yo puedo seguir cargando, por ejemplo vamos a suponer que yo quiero este otro tema, quiero que el siguiente tema reproduzca, por ejemplo muy junto de Adamo, le doy clic derecho y en añadir a la cola, entonces se va, acá mismo dice cola, dos canciones, uno que se está reproduciendo y la segunda vista que acabamos de enviar a la cola, entonces vamos a suponer que yo deseo por ejemplo la canción de José Feliciano, por ejemplo, se me ocurre, pongo acá José Feliciano, y automáticamente aparecen los temas, acá mismo dice José Feliciano, vamos a suponer que a mí me gusta, hay cariño, entonces clic derecho, enviar a la cola, y ya en la cola está tres canciones, de esta manera pues yo puedo seguir añadiendo la cola a los temas que más me gustan, me gustan, por ejemplo acá puedo colocar el, no el cantante sino el tema, por ejemplo coloco Payaso, que es un tema de Javier Solís, también canta Payaso, José José también canta ese tema, y Vicente Fernández también canta ese tema, yo quiero de José José, clic derecho, añadir a la cola, vamos a colocarlo en pausa, acá está en pausa, y acá podemos ir revisando la cola, le doy clic a la cola, y acá tenemos todos los temas que hemos añadido a la cola, en este caso termina el tema, termina y continúa los demás temas a reproducirse de forma automática, voy a darle en play para que continúe, si yo quiero que ya deje de reproducir este tema, y empezar el siguiente tema, simplemente le doy clic acá donde dice siguiente pista, doy clic, de esa manera comienza a cerrar el tema, y empieza unos segundos, y empieza a reproducir el otro tema, eso es cuando una persona ya no quiere seguir cantando por algún motivo, entonces simplemente se da siguiente pista, y empieza el siguiente tema, de esa manera podemos seguir añadiendo más carpetas, si tenemos otra carpeta por ejemplo de inglés, a ver por ejemplo tengo una carpeta, a ver añadir carpeta, acá tengo otra carpeta de inglés, le doy clic, le doy en aceptar, voy a ponerlo en pausa, escucharlo mejor, y acá están los temas de lo que es el karaoke en inglés, entonces tengo ya dos carpetas, lo que es español e inglés, de la misma forma si voy consiguiendo más karaoke, esos karaoke que voy consiguiendo lo almaceno en una carpetita, y puedo seguir añadiendo la carpeta al programa, de esa manera como hemos hecho los anteriores, y acá también hay otra carpeta que dice historial, y acá podemos revisar, ver los temas que hemos estado reproduciendo, no como un historial, luego acá dice lista de reproducción, vamos a expandirlo, y acá por ejemplo yo le doy clic derecho, y acá dice añadir a lista de reproducción, yo puedo colocar acá el nombre de una lista de reproducción, vamos a darle clic derecho, perdón, un clic, y acá coloco un nombre, uno por ejemplo, se me ocurre, pueden colocar ustedes el nombre que ustedes desean, número uno, lista de reproducción uno, clic acá, claro que español, le doy un clic derecho, añadir a lista de reproducción, y acá me aparece el uno, el nombre de uno, eso quiere decir que esa pista de acá, mi gran noche, se va a ir hacia, hacia uno, le doy clic, le doy clic en uno, y se ha ido acá, a lo que es la lista de reproducción uno, pues ustedes pueden crear otras listas de reproducciones, y según el tema, van escogiendo y enviando la lista de reproducción que ustedes desean, en este caso yo utilizo más lo que es la cola, lo que es la cola, para poder enviar a la cola los temas que a mí me van, me van pidiendo, las amistades que están acá reunidos en el karaoke, voy añadiendo la cola, y va agregándose a la cola, y reproduciéndose uno en uno, pues de esa manera van a poder obtener ustedes su karaoke profesional, acá por supuesto vamos a darle en play, estas teclas son para subir tonos, vamos a bajar el tono, el tono va bajando, cosa que si nosotros, nos parece muy alto la canción, el tema, pues podemos bajar para poder llegar, no nos salgan los gallitos, los gallitos, y acá vamos a dejarlo a su sitio, en uno en cero, y esto es para aumentar la velocidad, la rapidez de la música, cosa que yo no lo utilizo mucho, vamos a dejarlo en un lugar de cero, cero, y de esa manera ustedes van a poder tener su karaoke profesional en casa, y por supuesto también este programa es profesional, y van a poder tener también su negocio de karaoke, ya que van a tener acá su programa en la laptop o computadora, y lo que es el karaoke, el puro karaoke en el televisor, como ustedes pueden apreciar, lo que es el programa Carafum, el programa Carafum brinda un fondo bastante atractivo, vamos a darle doble clic para poder apreciarlo, brinda un fondo atractivo, con varios fondos, en cada tema, cada canción va cambiando de fondo, así como ustedes lo pueden apreciar, un fondo atractivo en movimiento, que es bastante agradable, por respecto a lo que son los videos karaoke, pero esto es bastante agradable, cada tema va cambiando de fondo, por ejemplo vamos a hacer el siguiente tema, vamos a correr el otro tema, y ya cambió de fondo, como podemos verlo, y de esa manera pues tenemos varios fondos, bastante atractivos, para poder disfrutar de nuestras noches de karaoke, bueno pues vamos a dejarlos, vamos a quedarnos aquí, nos vemos en el siguiente video, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!